¡Oh, no! ¿Eh? ¿Qué son esos golpes? ¡Hola, chicos! Yo soy Pasha y esto es... ¡Adiós! ¡Venga, Tasha! ¡Vamos a la calle o a dar un paseo! ¡Vale, papi! ¡Se me ha olvidado una cosa! ¡Ahora vuelvo! Vale, vale, pero no tardes. ¡Ya estoy! ¿Ya estás? Pues venga, vamos a la calle. ¡Ya estoy! ¡Me he olvidado una pelota! ¡Listo! ¡Venga, a dar un paseo que se nos hace tarde! ¡Ahora sí lo tengo todo! ¿Papi? ¿Pero dónde se ha metido? ¡Oh, no! ¡Me he quedado sola en casa! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué es que está pasando? ¿Y qué es eso? ¡Ay! No llevo ni dos minutos sola. ¡Ya están pasando cosas raras! ¡Dasha, no tengas miedo a los ruidos o a las sombras, que todo tiene su explicación. ¡Es verdad! ¡Tengo que ser valiente y descubrir qué es esa monstruosidad! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Pues Sergio tenía razón! ¡Tan solo era mi imaginación! ¿Eh? ¿Qué son esos golpes? Bueno, seguro que será el viento Yo no me asusto por esas cosas ¿Hola? ¿Me podéis abrir? ¡Hola! Uy, eso era una persona Pero bueno, ¿qué hace usted de nuestra terraza, señor de blanco y negro? Es que me he escapado ¡Ay, no! Esto... Que me dejó la llave de casa ¿Me podías dejar entrar? ¡Oh! Pobrecito Claro que te dejo entrar, pero... Dasha, no abres la puerta desconocido Y si ves algún intruso... ¡Lapra! Uy, me he pasado un poquito Bueno, llegó la hora de jugar un poco Dasha, no juegues en casa con pelotas Podrías romper algo con ella Tienes razón, papi Pero tengo muchas ganas de... ¡Jugar! Pues nada Esto me pasa por no hacer gas ¡Oh, no! Dasha, no te vas a creer lo que me ha pasado ¿Hola? ¿Dasha? ¿Pero dónde se habrá metido esta perrita? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah!